Un violador en serie que abusó de siete jovencitas y otras mujeres adolescentes durante más de 25 años y quien fue acusado por un juez de hacer de los delitos sexuales el trabajo de su vida, falleció en la cárcel debido a una neumonía causada por el COVID-19. Además de violar a las siete niñas y adolescentes, Dennis Smiley, de 70 años de edad, también fue acusado de abusar sexualmente de otras cuatro niñas. El hombre de Wigan, una ciudad al noreste de Inglaterra, en el condado metropolitano de Gran Manchester, había atacado a una mujer poco tiempo después de que la víctima diera a luz a un bebé. La muerte del violador en serie fue confirmada en un informe policial publicado este lunes por la Defensoría del Pueblo de Prisiones y Libertad Condicional de Manchester, que lleva a cabo investigaciones independientes sobre denuncias, muertes y bajo custodia.